Buenas noches, doctores. Bianca Aguirre de Notimex. Quisiera saber, bueno, pues, por qué hay tanto contraste en la zona fronteriza de Estados Unidos-México en cuanto a los contagios. Y es que, por ejemplo, se ve un mapa circulando en el que en California, por ejemplo, hay tres mil novecientos cuarenta y cuatro contagios, mientras en Tijuana solamente hay diez y en Baja California hay veinte. Otro ejemplo es Arizona, quinientos ocho, y Sonora son siete. Quisiera saber si esto se debe a la falta de pruebas del COVID por realizar. ¿Qué está pasando? Hay un muro que los divide. La movilidad no es lo mismo al interior de la ciudad de San Diego que entre San Diego y Tijuana. No se puede comparar. Pero esto no quiere decir que después no tengamos un brote en estos lugares, que el porcentaje de población lo vayamos a tener. Hasta el momento no se ha presentado. Pero el muro está haciendo esos efectos. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas tengan acceso a esta incapacidad? Tener los síntomas relacionados con coronavirus. Toda persona que tenga fiebre, cefalea, ¿cuáles son las otras? Odinofagina. Y tos. Y alguno de los otros síntomas le damos la incapacidad. Gracias. 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 Gracias.